Por cierto, seguimos muy de cerca las manifestaciones de los diferentes alemanes de renombre, futbolistas o exfutbolistas sobre la vuelta de Toni Kroos a la selección, algo que por lo visto se están planteando, o se está planteando el alemán. Bueno, pues ayer notar Matthaus, Ulijiones comentó que sería magnífico, pues un jugador espectacular y tal y cual. Pues bien, ayer Matthaus, campeón del mundo con alemán en 1990, dejó unas palabras que a mí me sorprendieron. Me sorprendieron porque no era necesario dar este palo a Toni Kroos. Claro, Lothar Matthaus decía, no, 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 o sea, ahora mismo el centro del campo es lo que menos necesita, tiene jugadores como por ejemplo Gundogan y por tanto no es necesaria meter a Toni Kroos porque alemán necesita jugadores literalmente que bajen al barro y no les importe correr o correr o nadar o navegar a través de caminos sucios, polvorientos, de barro. Así que yo me ahorraría los insultos y me quedaría en casa en Madrid. Palabras de Lothar Matthaus. A ver, es verdad que Toni Kroos es el tipo de jugador que es. Es un tipo que, bueno, pues es verdad que no te va a efectivamente remangarse, no va a bajar a las trincheras, no es jugador de perseguir a jugadores para robar el balón, pero es jugador que tiene un guante blanco en el pie y lógicamente te puede hacer mucho y además con las campañas que está haciendo el Real Madrid desde que dejó la selección, está todo el mundo enamorado. Que para la edad que tiene lógicamente y el rendimiento que da es espectacular, eso es cierto. Pero hombre, no era forma tampoco. Yo creo que hay que tenerle un respeto, yo creo que se ha ganado el respeto y yo creo que estas palabras, honestamente de Lothar Matthaus, no tienen ningún sentido. No lo tienen. O sea, creo que habría valido con decir, bueno, creo que hay otras opciones interesantes, creo que él ya optó por una medida o por una opción, así que vamos a dejarlo como está. No sé, creo que se podría haber sido más elegante, pero este para Toni Kroos lo considero completamente innecesario, innecesario. Porque además estás faltando el respeto a uno de los mejores jugadores alemanes de los últimos tiempos, que encima es un triunfador con el Real Madrid. Así que lo siento mucho, pero esto está fuera de lugar. ¡Gracias!